Música Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Y las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tu sabes que penas A los cuantos trago, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Todavía te sigo queriendo Dime cantinero, tu sabes de penas A los cuantos trago, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Lo que nos da, mejor que no vuelva Lo que os da, mejor que no vuelva Lo que nos da, mejor que no vuelva Que no vuelva Porque como un loco la sigo queriendo Que no llamo Gracias.